Bien para ponérsele enfrente Vera, le vuelve a quedar la pelota a Marvin Ávila, gran pase, ahora la quiere recuperar, Guzmán despejando apuradamente el balón en poder de Municipal, Gessler archila, llega al área, pone centro, gran recepción, remate, el guardameta, soberbio ahí Cristian Álvarez, logrando achicar cuando parecía que llegaba el primer tanto Escarlata, con esta jugada de gol terminamos la primera parte, el pase hacia el otro sector del campo del Águila, del Águila abriendo juego, fuera de juego lo que acaban de marcar a Guzmán y a lo mejor le sacan a María ahora, debería sacar la tarjeta María, cuántas veces tuvo que utilizar el silbato el árbitro, ahí está la tarjeta María, adelante Francesco, Sí, se ve expulsado el número 23 y capitán de Deportivo Cotepeque, doble cartulina María, número 23 Cristian Guzmán, de verdad infantil lo que acaba de hacer, luego que había escuchado el silbato el árbitro principal, el compromiso decide continuar con la jugada y realizar la falta y por eso se hace creador de la segunda cartulina María en el compromiso, y por ende la roja se queda con 10 Deportivo Cotepeque para la recta final, el compromiso que empata 0 por 0 ante la gente municipal. Bueno, ahí se va expulsado Cristian Guzmán. Sí, pero qué error. Se equivoca completamente Cristian Guzmán, en qué momento deja su equipo con 10 hombres, falta muy poco para que finalice este partido, es un buen resultado para el equipo de Cotepeque y cometer ese error del 23, bueno, debe estar molesto el profesor Castillo. Se queda con 10 jugadores Cotepeque, Francesco le queda un cambio más a Cotepeque y a Municipal, ¿correcto? Sí, exactamente, ya se vendrá también la última modificación de parte del equipo de Cotepeque y ya les confirmo que es el número 12, Miguel Escobar, que va a ser el ingreso al terreno de las acciones y ya les confirmo en instantes a través de la tradición guatemalteca que es el elemento que sale para ser la última variante de Gabriel el Chato Castillo. Toca Isela, ahora Hesler Archila, levanta centro, el cabezazo, oportunidad para Municipal, ¡gol! 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 ¡Gol de Municipal! Llega el primer tanto para el equipo Escarlata, la celebración de la gente en las gradas, una muy buena jugada colectiva de parte de Municipal, que parte de esta jugada de Hesler Archila y luego quien define es Consistre, después de que se la deja Marvin Ávila, 1 por 0 Municipal, primer tanto de Consistre en el torneo apertura. Y Municipal aprovecha muy bien que el equipo de Coatepeque estaba descompensado en defensa porque apenas estaban ordenándose después de la expulsión de Cristian Guzmán y aquí están las consecuencias del error que comete el defensor en esa expulsión que se da de verdad infantil, aprovecha bien Municipal y Consistre marca su primer gol con el equipo Escarlata vestido de rojo, Consistre le da la alegría a la gente del 1 por 0 en este partido puede ser una lesión por el número 25 de Municipal. Qué lástima para Mario porque no es titular, trabaja fuerte en la semana para hacerlo pero ahora es una lesión, a ver, a ver, a ver de qué color. Francesco adelante, roja, sí, una cartulina roja más en el compromiso. Ahora para el número 14 del partido de Coatepeque me parece lo que logro ver a la distancia, Jorge Laparra se hace creedor de la cartulina de expulsión, una dura falta me parece sobre Denis López, ustedes tendrán la reiteración a través de la televisión guatemalteca, me quedó al contrario el ángulo, ustedes tendrán la descripción, pero sí, lo que es una realidad, el número 14, Jorge Laparra se ve expulsado, uno más para Coatepeque. Lo que pasa es que fue muy evidente la falta de Laparra al 14, antes se estaba quejando de un contacto de Denis López en contra de él en el rostro. Esto está por concluir, señoras y señores, ha terminado el encuentro, concluye entonces la segunda parte, victoria del equipo de Municipal, uno por cero con gol de Consistre, ha terminado el encuentro, vamos directamente con nuestro compañero Francesco Ducci, que esperará la zona mixta para poder hablar con los jugadores, los protagonistas de este encuentro.